Y las personas con discapacidad de magangue muchas veces se cohiben de hacer algunas actividades por su estado. Es por eso que la oficina de la primera dama realizó una actividad lúdica para estas personas. La recreación y el espacio son sin duda alguna un contexto socializador y una necesidad por excelencia. Esto es clave no solo para algunas familias sino muy especialmente para aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad. Partiendo de esta premisa, la oficina de la primera dama ha programado para este viernes desde las 10 de la mañana una actividad lúdica dirigida a este grupo etario. Se brindará un espacio para 20 personas con discapacidad de cualquier edad con las mismas herramientas del resto de la sociedad, juegos, literatura y arte. La idea es buscar estimular sus sentidos, motivarlos y fortalecer su autoestima. En la actividad que se realizará en el Auditorio de la Biblioteca Pública Municipal se ofrecerá un almuerzo en honor a este sector de la población. De igual manera está programada la presentación de un grupo folclórico y la entrega de obsequios.